Aquí el oreño Aquí el oreño Aquí el oreño Ya Aquí el oreño 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 Gracias. Dito lamang isip si Onyok sa ano, nilakad niya sa mga sabi. Maka na, Onyok? Maka lang? Oo. Wala! May kalikabok! Ayan o, sa dulo ka na talaga ni Kuwe. Kaya kitang kita, malubag na dyan eh. Lambot na eh. Kaya klik tos. Diterima. Kaya katan! Ui!! 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 Buah matahoc aja k Andreas hainwn! Buah matahoc ac applesau god dins sul! Tau paksude! Buah matahoc aja caldon dul! ¿Qué haces? 2-1, 2-1 2-1 2-1 2-1 ¿Qué haces? 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 4-1 4-1 5-1 6-1 5-1 ¡Suscríbete! 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 ¿érer unwillir? ¿ España? ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Woo! 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 ¡Woo!